Colombia 4611-X, Matrix number K2695, Fusilamiento de Galán y García Hernández, Segunda Parte, Rafael María de Labra y Conjunto. Las dos y media de la tarde del 14 de diciembre de 1930, en un camión de artillería cogidos del brazo del defensor, y entre los dos oficiales y los soldados que habían de ejecutarlos, salieron del cuartel de Pedro I los capitales Galán y García Hernández. El único pesar que tengo es no haberte podido salvar a ti también la vida. Sentiría que cocieran a los demás compañeros. Quizás hayan ganado la frontera poniéndose en salvo. Muchachos, apuntarse bien, al corazón, al soldado más próximo a él. Toma mi monedero. Contenía siete pesetas. ¿Es usted el compañero que me dará el tiro de favor o de gracia? ¿No se llama así? Se llama de gracia. El camión patinaba. Tuvieron que detenerse. Todos bajaron e hicieron a pie lo que restaba para llegar al polvorín. Unos ochocientos metros. Tome mi reloj, capitán defensor. Afecte mi encendedor también. Las tres y cinco de la tarde, cuando entraban en el recinto del polvorín los condenados a muerte y sus acompañantes. La compañía con bandera estaba a lo largo y frente al lugar en que iban a ser fusilados. Fermín Galán y García Hernández pidieron permiso para abrazarse. Dios. Y al separarse con film y resuelto paso, se colocaron a unos diez metros uno de otro frente a los piquetes que cumplirían la sentencia. ¿Quieren tener vendados los ojos? No. Las tres y diez. Los oficiales que mandaban los piquetes respectivos se colocaron a la cabeza de estos. Vieron las voces de mando. Cargue. ¡Viva la república! ¡Viva la libertad! Bajaron los sables los oficiales y se oyó la descarga. A Fermín Galán, el oficial, le dio el tiro de gracia. Conservaba, aún caído su cuerpo, estremecimientos continuos. La compañía con bandera, a toque de marcha, desfila ante los cadáveres de Galán y García Hernández. ¡De frente! ¡Fu! Los vivas que pronunciaron en aquel tráfico instante Galán y García Hernández no fueron contestados sino por la descarga de los fusiles. Pero las ondas de sus ecos llenaron los ámbitos de la patria y al conjuro de esa sangre vertida sin piedad ha florecido con sus rojas amapolas la República Española.